Es momento de recibir a nuestros arquitectos, Paula y Jorge Rivera. ¿Cómo va chicos? ¿Qué tal la semana? Muy bien, buenas noches. Estamos totalmente de blanco. Estamos como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Estamos en composición. Gente de la producción también, estamos todos de blanco. Qué raro, ¿no? Este día. Vamos todos a una fiesta hoy. Estamos purificando. Tal cual. Bueno, chicos, arrancamos el programa hablando del tema de la zona norte que tiene que ver con San Fernando, con la costa. Una costa que se va a convertir o no en algo completamente público, en algo que los vecinos podrán disfrutar y utilizar libremente. Esta es la pregunta, ¿no? Hace un momento hablábamos en una comunicación telefónica con Hugo Schwartz, el empresario de Marina del Norte. Él decía, no me voy a mover de acá porque engañaron al Senado. Recordemos que el Senado aprobó que la costa se pase de manos de la provincia al municipio. Y él decía, no me voy a mover de ahí porque engañaron al Senado y este lugar no va a ser un lugar público para los vecinos. ¿Qué se sabe de esto hasta ahora? ¿Qué conocimiento se tiene? ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el municipio? Bueno, digamos que esta es una disputa que viene hace rato, hace ya varios años que el municipio y Marina del Norte están en esta disputa legal porque la concesión terminó, venció y no se renovó el contrato. El primero de enero de este año venció la concesión e incluso hubo un recurso de amparo y no se retiraron quienes estaban allí, ¿no? Exactamente. Y a raíz de que esta semana se votó finalmente en el Senado de la provincia, se aprobó la ley para otorgarle al municipio de estas tierras, que son 3.500 metros cuadrados, frente al río, digamos justo en la esquina de lo que es el río Luján con el río de la Plata. Es un lugar privilegiado para la costanera pública del municipio y la verdad que es muy importante que se haya aprobado y que más allá de cualquier disputa legal, el conflicto es positivo que la costanera se empiece a, digamos, que el acceso, el derecho a acceder al río y no solamente con la vista. Eso, quiero detenerme en las imágenes, vamos a repasar las imágenes porque, a ver, la importancia de que el vecino, los vecinos de San Fernando más que nada bien conocen a aquellos que saben si se lo pudieron utilizar o no. Pero los vecinos de la zona norte, ¿no? Es decir, esto serían, todas estas serían las hectáreas. Eso que está verde es lo que responde a Marina del Norte. Muy bien, eso sería Marina del Norte, un lugar que sería privado, una sociedad anónima. No, es una concesión. Una concesión, sería privado. Ahora, lo que decía Hugo Schwarz, el empresario encargado de Marina del Norte, encargado de este lugar, él decía que es un lugar también público, que la gente puede utilizarlo. ¿Esto es cierto o no? Mirá, yo lo que me gustaría, digamos, estamos en una semana que para nosotros es muy importante los argentinos, que son 35 años de democracia. Sí. O sea, qué mejor festejar, qué mejor festejo que hay para celebrar 35 años de la democracia que funcionen plenamente las instituciones. Un intendente, un alcalde, que se hace eco de los reclamos de los vecinos. Un empresario que realizó inversiones, que tuvo una concesión, que se viene repitiendo, que se viene renovando. 30 años. Que ha ido cumpliendo, claro, del año 85. Digamos, él viene renovando con inversiones, haciendo mejoras. Indudablemente eso no estaba así cuando él comenzó. Era un batallón. Por eso te digo, pero así están la mayoría de todas las marinas o los clubes náuticos. Nosotros, ¿qué celebramos acá? 35 años de democracia donde funciona la democracia plenamente. Con cada uno esgrime sus derechos y se defiende y va a la justicia. Y además, un intendente de signo contrario a la provincia, que se hace eco de sus reclamos, donde la gobernadora y el vicegobernador, el vicegobernador es justo un referente de San Fernando importante, digamos, acompañan ese reclamo. Sí. El presidente de la legislatura en diputados, el de Senado, acompaña... Y sale una ley. Y está funcionando la democracia y funciona la justicia. El señor apela. Eso lo va a determinar la justicia, quien tiene razón. Para tener en claro, ¿en qué se convertiría? ¿Cuáles son los proyectos que tiene la municipalidad en este lugar? Bueno, el municipio ya hace tiempo que difundió imágenes de lo que sería el proyecto para... Un lugar abierto, no se pagaría nada. Un parque náutico abierto, libre, gratuito y para la recreación de los vecinos de San Fernando. ¿Qué porcentaje de este territorio es ese parque? Nada. Nada. Es nada. Porque vamos a decir, si nosotros vemos una de esas fotos, es todo privado. O sea, no puede ser... Aparte, el Código Civil tiene una ley que tiene que haber 35 metros en todo lo que son canales y vías navegables. Tiene que haber un camino de cirga. Es parte del Código Civil. Que en este caso no lo había hasta ahora, ¿no lo hay? ¿O sí? No lo hay en ninguno de los clubes. O sea, vos fijate, la gente que vive en San Fernando, que no puede pagar un club, que no puede pagar una marina, que no tiene para navegar, solo tiene un lugar que fue, digamos, ahí en Del Arca, digamos, que se amplió. Hicimos un concurso en el Colegio de Arquitectos que ganó Clorindo Testa, se multiplicó y es el único lugar que tenían hasta ahora para poder ir en forma gratuita a cualquier vecino de la zona, porque es parte de la región metropolitana norte también. O sea, no solo van los de San Fernando, si va quien quiere ir a pescar, es público. Pero que no es un espacio claro para la cantidad de vecinos, ¿no? Claro. Ese lugar no era público. No es del uso público, indudablemente, es una concesión. Ahora, la pregunta es, lo que dice Hugo Schwarz es que solo una mínima parte de estas hectáreas, de este espacio que ocupa actualmente Marina del Norte, se va a destinar al uso completamente público para los vecinos, que lo demás va a ser nuevamente concesionado. Claro. Eso se despedirá la justicia. El señor Intendente tiene una visión que representa a un conjunto de vecinos. El inversor que hizo las mejoras también tiene su derecho y está la justicia para garantizar los derechos. Ahora, lo que ocurre es que tenemos que también pensar en que algo tiene que ser justo. Y lo justo, indudablemente, es cumplir con toda la normativa. El camino de Sirga debería existir no solo en Marina del Norte, sino en el resto de las otras marinas. Debe haber un espacio que cumplir con la ley. Y creo que de esa manera es un espacio de convivencia para todos los vecinos, para los que invierten y con en riesgo, como el señor Schwarz, que lo mejoró, lo reivindicó. Y bueno, para la gente que tiene que tener libre acceso y comportarse como corresponde. Pero las brisas del río, ver el agua, pescar, hacer un picnic. Es muy rico para ellos. Chicos, realmente clarísimo. Vamos a continuar estando atentos inclusive a lo que será toda esta definición de qué se va a transformar a partir de ahora la costa de Vicente López, esta parte ocupada por Marina del Norte, la costa de San Fernando. Perdón, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Living. Como siempre, un placer. Y bueno, como les decía, vamos a seguir atentos a este caso. Más que nada, que es de súper interés para los vecinos de San Fernando. Muchas gracias. Buenas noches.